Bien, en esta serie de vídeos de performance vamos a ver algún tema en específico de performance y vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema en particular. En este vídeo vamos a ver lo que es los LODs y el Quad Overgrowth. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los comandos que hemos aprendido. Lo primero que hay que hacer es poner stat show frames per second. Es una muy buena escena porque esta escena no está optimizada y si se dan cuenta voy a 30 frames a veces, a veces voy a 20. Entonces si ponemos el stat unit podemos ver que evidentemente el gpu es lo que está consumiendo más. Lo primero que vamos a ver acá es, primero vamos a ver con el stat RHI la cantidad de triángulos que hay. Tenemos casi un millón de triángulos, bastante para una escena pequeña, relativo, a veces los juegos tienen más, a veces llegan a tener 30 millones de triángulos. Pero para nuestros casos si obviamente estamos yendo a tan poco frames significa que todo se puede mejorar. En este caso estamos yendo a mil y si vamos por acá estamos yendo a dos millones. Ok, ahora estos problemas obviamente, este problema de cantidad de triángulos lo solucionamos con LODs. Como podemos ver que necesita LOD y que nos necesita. Es muy sencillo, voy a quitar el stat RHI. Para optimizar sus juegos no van a ver los resultados tan rápido, porque normalmente tienen varios assets en la escena y por optimizar un asset puede que sume un poquito, pero puede que sientan que no está mejorando el juego. Pero si está mejorando, lo único que hay que hacer es repetir el proceso por cada set que hay en el juego y en este vídeo lo que tenemos que ver es la cantidad de triángulos, cómo solucionarlo. Primero hay que identificar cuáles son los modelos que están con mucha cantidad de triángulos. Si nosotros entramos al View Mode, Optimization Modes y ponemos Quad Overdraw, tenemos una gama de colores donde el azul oscuro es lo más barato que hay y el blanco es lo que más cuesta. En este caso son las plantas, porque es relativo al espacio en pixeles, son muchos triángulos en una cantidad de pixeles muy pequeña. En este caso, este mesh tiene más triángulos que el césped, pero el césped tiene mucho más triángulos y está ocupando menos espacio. Entonces, a pesar de que éste tiene menos cantidad de triángulos, el espacio que ocupa en la escena no justifica la cantidad de triángulos que tiene. Si nosotros entramos acá, vamos a ver acá cuál es el mesh que se está usando, es éste de acá, vamos a abrir el Static Mesh. Vemos que está usando 450 triángulos, es bastante para un grass. Se puede optimizar un poco más, pero recuerden que no necesariamente el problema está ahí. Podemos usar el Odis y todo eso y puede mejorar, pero probablemente el problema está en los shaders. Entonces, vamos a entrar de nuevo al Quad Overgrowth. Una buena forma de saber si necesita el Odis tu modelo, es acercarte a él, porque todos los objetos de cerca no hay problema, todos se van a ver azules. Vamos a ver este mesh cuánta cantidad de triángulos tiene. Tiene 20.000 triángulos. Y no está mal. Al parecer, 20.000 triángulos está bien para este tamaño. Sin embargo, si alejamos la cámara, vemos como esto va cambiando poco a poco a verde y eventualmente la escena se ve así. Y si vamos alejándonos más poco a poco a poco, a ver si podemos irnos bien lejos. Ven, ahora tenemos la escena un poco roja, naranja, hasta llegar al punto en donde se va a ver blanco. Lo que nosotros queremos es que si nosotros estamos alejando un poco la cámara, la cantidad de polígono se reduzca. Y es muy sencillo. Ya lo hemos visto en otro video. Lo vamos a ver acá de nuevo. Bueno, si tienen LOD Groups, esa es la forma más fácil. Y primero vamos a hacerlo de la forma manual. Podemos poner 5 LODs. Aplicar los cambios. No, y esto es la... No me acuerdo que versión de Unreal es esta, pero... Por si acaso tienen los LODs acá. En el LOD 0 tenemos... Aquí en Reduction Settings. El LOD 0 está haciendo 100% de triángulos, está muy bien. Estaría mal si aquí estuviéramos la cámara cerca y esto estaría verde o otro color que no sea azul. Pero por lo general el LOD en 0 está bien. Vamos a pasar al LOD 1. En el LOD 1 vamos a poner que se reduzca en un 75%. Apply Changes. Y automáticamente nos da el Screen Size acá, que es 100%. Significa que para Unreal, según lo que ha calculado, el LOD 1, 15.000 triángulos es suficiente para este mesh. Entonces, cuando nosotros el LOD automático en 0, está en 20.000, el LOD 1 va cambiando y así. Vamos a seguir por cada uno y ahí vamos a buscar una forma más rápida de hacerlo. LOD 2, para este le vamos a poner 50%. Todo esto lo dejamos como está. Apply Changes. LOD 3. Para el LOD 3 vamos a hacer un 25%. Apply Changes. Y para el LOD 4 vamos a poner quizás un 12%. Y Apply Changes. Vamos a poner el LOD automático. En esta distancia tenemos el LOD 2. 1, 2, 3, 4. Y pueden ver que la cantidad de triángulos se ha reducido bastante. Y puede que siga siendo un poco grande. Pero, si entramos al juego. Esta vez. Nos alejamos más. Y ven que cambia. Esta verde, pero ya no. Ahora hemos vuelto a hacer azul. Esta verde, ya no. Volvimos a hacer azul. Y si no me equivoco, falta uno más. O quizás ya hemos llegado al límite. Podemos optimizarlo mucho más. Podemos agregar 6. Podemos cambiar los Reduction Settings. Eso depende de cada uno. La otra forma es. Poner LOD Groups. Vamos a ponerlo esto como si fuera un Large Prop. Dice. Va a cambiar todos los Settings que tenemos. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos ya estos grupos predefinidos. En Unreal. Entonces. En este caso. Tenemos CressLODs nada más. Y este es el preset del Large Prop. Si nosotros ponemos Small Prop. Vamos a tener otro tipo de presets. En este caso siguen siendo Cress. Pero la cantidad de. Estos Settings van a variar dependiendo de. Esos son grupos que vienen por defecto en Unreal. Se pueden crear sus propios grupos. Lo podemos ver después. Cosa que ya no tienen que estar manualmente poniendo. A pesar de que manual tiene más control de todo. Y de igual forma pueden ir cambiando los settings. En la parte 2. Ustedes tienen 25%. Pueden bajarlo. Aplicar los cambios. Por ejemplo a 20. Aplicar. Y con eso va a calcular también el nuevo Screen Space. De nuevo acá también de repente. Un 5%. Pero es una buena forma de. De optimizar la escena. Si ven. Ahora está azul. Ahora la escena está azul. Y así es como optimizamos. Poco a poco la cantidad de triángulos que hay en la escena. De nuevo no va a haber ningún cambio en los frames. Porque solamente hemos optimizado uno. Pero si optimizamos cada uno de estos. En este caso. Tengo. Si no me equivoco. Unos 8 meshes. Vamos a ver si. Este lo podemos optimizar. Va muy rápido. LOD. Large prop. Yes. Guardan. ¿Qué otro podemos optimizar? Podemos optimizar. Este acá. No sé si es el mismo. No. Large prop. Yes. Ok. Ahí. Este de acá. Se debe optimizar. Large prop. Este de acá. Large prop. No, no. Ustedes pueden crear sus propios presets para. Bueno. Por ejemplo. 5 LODs y todo eso. Y. Hace mucho más rápido. El proceso. Si no me equivoco. Este ya lo cambiamos. Y así poco a poco van optimizando la escena. Este de acá. LOD. Large prop. Y reducimos de 15.000 criángulos a 1200. Que no es nada malo. Y ahora si nosotros vemos la escena. Con el Quad Overdraw. Ya no tenemos tantos verdes como antes. Y es muy fácil saber cuál falta optimizar. Por ejemplo falta este. Muy simple. Lo abrimos. Large prop. Y es. Y bam. Optimizado. Ok. De nuevo. Este está mucho más optimizado que los otros. Porque lo hicimos manualmente. Pero también podemos crear nuestros propios presets. Y. Y así podemos hacer con toda la escena. La idea es que. Todo esto es azul. Vamos a ver si podemos optimizar un poco esto. Por lo general el foliage. Tiene otras formas de optimizar. Pero vamos a poner. Acá a ver. Si tenemos un. Small. Foliage. Yes. Y en. Para foliage. Parece que el preset solamente es este. Vamos a probar con el small prop. Y lo reducimos un poco. A ver. Vamos a ver si entramos. Acá en. Quad Overdraw. Debería cambiar un poco. No mucho. Pero por lo general. Al igual. No son tantos triángulos. Bien. Y. Con eso ya sabemos. Como optimizar la cantidad de triángulos que hay en la escena. Tenga en cuenta que. Si hacen eso. Van a tener que hacer. Build the lining de nuevo. Por eso es que. Está yendo un. Un poco lento. Vamos a hacer. Build the lining. Si no demora mucho. Build the lining only. Y. Una vez que tienen eso. Los frame rates. Van a. Van a. Van a aumentar. Y los milisegundos van a disminuir. Poco a poco. Por lo general. La cantidad de triángulos. No es. Tan. Crítica. Como lo era años anteriores. Años anteriores. Nosotros teníamos una cantidad de triángulos. Bien específica. A la hora de hacer juegos. Podías contar. A veces los triángulos. Con los dedos. Que había en la escena. Ahora tenemos demasiados. El procesador. Lo puede aguantar. Un buen dato. Que. Que. Es bueno que sepan. Un. Raucal. El. Como. El tiempo que demora. En renderizar algo. En un Raucal. La cantidad de triángulos. Si es. 600 triángulos. Va a tardar lo mismo. Que si tuvieran 10 triángulos. O. O menos de eso. Entonces. En teoría. 600. Triángulos. Es gratis. O sea. No. No sean. No tengan miedo. De aumentar la cantidad de triángulos. En sus modelos. Los motores. Lo pueden aguantar ahora. Y si no lo aguantan. Lo pueden aguantar los LODs. Es. Es necesario. Usar el LODs. Para todos sus juegos. Es muy importante. Y con eso. Hemos visto. Como optimizar. Los triángulos.